La problemática con territorios como es el caso de Chinakichá fue uno de los temas principales que se tocaron en la visita que realizó un grupo de representantes indígenas al despacho del diputado Ariel Robles. Planteaban el tema de agresiones, planteaban el tema de que no se resuelve el tema de las tierras, que pasó un gobierno que se pretendía y el gobierno pretendía hacer cambios puntuales en los territorios indígenas. Pasó y no cambió un nuevo gobierno, hay mucha zozobra, no se sabe qué va a pasar. Las 11.000 hectáreas que forman Chinakichá en el distrito de la Amistad aquí en Pérez Celedón y otras características que tiene ese territorio indígena son aspectos que para el legislador pueden facilitar la intervención del gobierno. Me parece que hay que pedirle al estado costarricense, al gobierno de la república que incida de forma pronta en Chinakichá, que tenga las confrontaciones, a mí me parece y creo que Chinakichá es un territorio indígena diferente a otros territorios indígenas, es un territorio primero que es pequeñito. Robles espera que haya voluntad para entrarle a un tema que tiene años. Como representaciones políticas nos corresponde seguir pidiendo al estado de que resuelva, que haga algo, es que es un problema que viene pateándose la bola para adelante desde hace mucho tiempo y no se ha hecho mucho y nuestra preocupación particular parte también de que no vemos tampoco como mucha claridad en el estado, en el gobierno actual, en este nuevo gobierno no vemos mucha claridad tampoco sobre su conocimiento en materia de territorios indígenas, aún estamos en espera. El legislador sigue muy de cerca lo que se vive en esa zona indígena de nuestro cantón.